Te voy a decir hoy cómo gastar $1.439.900 pesos mexicanos sin arrepentirte. Te presento la hermosísima Lincoln Nautilus 2024. Cuenta con dos versiones diferentes, gasolina y esta la opción híbrida. La versión híbrida cuenta con una potencia dividida eléctrica que te brinda 310 caballos de fuerza. Cuenta con una pantalla panorámica de 48 pulgadas donde podrás visualizar todo de manera configurable. Como por ejemplo, de este lado derecho podemos poner lo que quieras, como el reloj, el clima, lo que quieras escuchar de la música, la economía del combustible. Si quieres visualizar por ejemplo la presión de los neumáticos o lo que tú quieras o mantenerlo en reposo. De este lado vamos a poder checar todas las asistencias de conducción, como podría ser control de su suelo, control de su adaptativo, checar tu tacómetro, etc. Hablando de confort, cuentas con 24 posiciones de asiento con masaje y sistema lumbar. Con asientos calefactables y enfriables. Contamos con un hermoso diseño en la consola. Empezando por una pantalla 11.1 pulgadas LCD Touch. También de este lado podrás tener el control de las velocidades de manera tipo piano, como es en el tema de los Lincoln. Aquí podemos controlar el volumen y en estos botones podrás utilizar de las funciones principales de tu Lincoln, como volumen de manejo, cámara de reversa, aire acondicionado, stop and hold, luces direccionales o activación de estacionamiento. Radio Grupo Hablando más de confort, contamos con un sistema Air Refresh que mantendrá tu cabina sin ningún tipo de contaminación, mediante un sensor que determina la calidad del aire. Y del lado de la persona central podrás controlar la dirección de tu aire acondicionado de manera manual, incluso si quieres el aire hacia el cuerpo lejos del cuerpo o en movimiento. Radio Grupo Adapta la temperatura de manera independiente para conductor o pasajero e incluso enfría o calienta tu asiento y volante. Radio Grupo Cuenta con 5 modos de conducción que podrás seleccionar desde la pantalla o desde tu botón, que son normal, moderado para algo más ecológico, Radio Grupo Para utilizarlo en la pista, resbaladizo en caso de que llueva o condiciones extremas en caso de pasar por derracería. Cuenta con 7 colores en la instalación ambiental que podrás bajar y subir la intensidad y elegir el color de tu preferencia. Utiliza el modo Ballet Parking cuando dejes tu camioneta con un extraño. Radio Grupo Así podrás bloquear las funciones generales de la pantalla, así como también no subir el volumen a más del 40% y no manejar excesos de velocidad, únicamente colocando la camioneta en un cocreas. De las partes favoritas es que cuenta con un sistema de audio Reveal 3D by Harman con 28 bocinas ARC de Premium. Contamos con 4 aromas de conducción para tu cabina. Que son los billores, ozónica azufre y Violet Cashmere. Vamos a activar el de Violet Cashmere que son los billores. Colocamos en esta parte y cerramos. Y en tu pantalla, casi bienvenida al 100%. Activamos. Amplios espacios en tu cabina, por ejemplo para cargar de manera inalámbrica tu teléfono. Aquí conectar tu USB y portavasos y espacio para tu llave. También puedes verificar el estado de tu vehículo, como son las llantas y la vida útil del aceite, con un solo clic. No voy a aplicar, no voy a decir nada. WhatsApp con conexión inalámbrica disponible para Apple CarPlay y Android Auto, donde podrás visualizar sin ningún problema tus aplicaciones. Viaja más cómodo con su techo panorámico Vista Roo. Controla tu Lincoln desde el Lincoln Way Up en tu reloj o en tu teléfono. Pues ya sabes qué hacer con ese dinerito que te sobra. Y de nuestra parte te regalamos los 4 años de mantenimiento o 75 mil kilómetros. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!